En República Dominicana, sin temor a equivocarme, en República Dominicana, no sé en otro país. Hay dos cosas que yo creo que se hacen a diario en la cocina. Arroz, plátano o guineo. Yo creo que en una casa diario se hace una de esas tres. Entonces, todo el que visita supermercados, por ejemplo, en mi caso particular, todos los supermercados que yo visito, que podríamos decir que yo tengo un rango de visitar cuatro a cinco supermercados diferentes, depende de lo que yo vaya a comprar. Visito el supermercado que entiendo me puede vender mejor. Pero me da mucha, mucha rabia que jueguen con mi inteligencia. Nunca me ha gustado que nadie juegue, atención, Junior, nunca me ha gustado que nadie juegue con mi inteligencia. Si ese celular cuesta tres pesos, yo necesito saber que ese celular cuesta tres pesos. Si usted me va a vender una mascarilla, si cuesta treinta pesos, es treinta pesos. Pero no me envuelva ni me diga que la mascarilla, que... No, 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 no. Uno se topa con la modalidad. Libra de guineo a tanto. Pero ¿y dónde usted ha visto eso, señor? Libra de plátano a tanto. ¿Y uno se lo va a poner ahí para que ustedes lo vean? O sea, se lo voy a poner porque a mí me gusta hablar con fundamento. Pero usted nada más tiene que ir ahora mismo a cualquier supermercado. Aquí mismo, cerca del canal, hay uno. Mire eso, vea. Si lo puede acercar un poquito para que la gente lo pueda leer. Eso no es la unidad. Eso es Libra. Si no me equivoco arriba, es Libra de guineo. Déjame ver si lo veo aquí para poder ilustrar al público. Déjame ver. Ok, guineo verde, LB. LB quiere decir Libra. Trece pesos. Plátano maduro, treinta pesos. Rulo, entonces miren abajo. Miren abajo. Rulo. Unidad, diez pesos. El plátano y el guineo tiene que decir unidad. Lo tienen que vender por unidad. Atención, Proconsumidor. Atención, Luis Abinader. Hay otra, hay uno, yo creo también, que dice a 29 la Libra. Miren esa ahí. Miren qué sabios son. No le ponen el nombre arriba del lugar que es. No lo ponen. Yo sé de qué supermercado es ese. Pero son todos. No hay que mencionar nombre. Plátano verde, Libra, veintinueve pesos. Tú no sabes cómo te está saliendo la unidad de plátano. Pero estoy seguro, sin temor a equivocarme, estoy seguro, y me gustaría que me hablen al teléfono de WhatsApp, me escriban, 829-986-8930, 829-986-8930, yo quiero que usted vaya al supermercado y me grabe, aunque sea 15 segundos. No lo dejan grabar, pero usted trata de hacer su grabación, entonces no va a ser nada malo. Mira, Juan Carlos García, ayúdeme ahí, mira la Libra del Plátano. Hay que hacer una campaña. Véndeme el plátano por unidad. Véndeme el guineo por unidad. No juegue con mi inteligencia. No juegue. A ellos no sé cómo me está saliendo el plátano. Si está barato, si está. Yo no lo compro. Yo plátano y guineo por Libra, yo no lo compro. Véndame por unidad. Estoy seguro, sin temor a equivocarme, que esos supermercados no compran el plátano por Libra. No, lo compran por unidad. Si usted compra por unidad, venda por unidad. Pro consumidor no debe de permitir eso. Porque pro consumidor tiene que defender a quién. ¿Cómo que se llama? Pro consumidor. Defender al consumidor. Y tratar de que lo que le llega al consumidor, lo que compramos nosotros los consumidores, sea justo. Que tú pagues lo justo por lo que se están vendiendo. Yo no estoy diciendo que el plátano o el guineo está barato o caro, sino que yo no sé cómo estoy comprando la unidad. Para eso tendría que comprar dos libras de plátano y calcular lo que me cobraron por la cantidad de... Yo no tengo que estar calculando nada. La batata, la yuca, la yautía, el ñame, eso se vende. De la papa se vende por libra. Pero el plátano, el guineo, tiene que ser por unidad. ¿Cómo es que quieren jugar con la inteligencia del dominicano? Me dicen que en otros países también, que hay otros países también que se usa lo mismo. Pues yo no estoy en otro país. Yo estoy aquí. Yo estoy en República Dominicana. En Estados Unidos no en todas partes se come plátano. Aquí no. Aquí yo no creo que hay una sola casa que no coma plátano. Entonces, no podemos tener modalidades que cuando yo vaya a comprar, yo tenga que ponerme a calcular. Déjame comprar una libra. No podemos permitir el abuso, el engaño al consumidor. Atención, por favor, pro-consumidor. Atención, señor Luis Abinader Corona. Atención a todas las autoridades que tienen que ver con esto. Atención dueños y gerentes de supermercados del país. Véndanle la cosa al público, que el público no se confunda. Y tenemos años abogando y viendo esa forma de confundir al que compra, al que gasta. Pero nadie dice nada, porque la gente dice, no, si me pongo a hablar de eso, ahorita el supermercado no me va a dar el comercial. A mí se me importa que no me den el anuncio. Usted no va a escuchar a tres gentes hablando de esto. Vamos a decir cinco. Usted no va a escuchar a cinco gentes hablando de esto. Usted no va a escuchar a cinco programas hablando de esto. Como este se llama, ayúdame ahí, el sentir del pueblo, entonces nosotros lo decimos, porque nuestra mayor satisfacción es que el pueblo se sienta defendido por este programa y por este servidor. Nosotros no tenemos compromiso con nadie. Nuestro compromiso es comentar y decir las cosas como son, sin maquillarla. Nuestro compromiso es llevarle un programa de contenido y dar nuestras opiniones al público para defender al público. Mañana tengo que cerrar el programa y me tengo que ir, me voy. Pero donde quiera que esté, donde quiera que esté, voy a hablar por el pueblo. Porque hay mucha gente que le pasa lo mismo que a mí, que sienten impotencia cuando ven un precio disque por libra, pero quizá no tienen la oportunidad, no tienen las redes sociales, no le gusta hablar por las redes sociales, no tienen un programa de radio o televisión. Yo me considero la voz del pueblo. Yo me considero la voz del pueblo, entonces yo voy a hablar por el pueblo. Siempre y cuando sean cosas como esta, tan aberrantes de que vendiendo plátano guineo por libra. Cuando yo sé que el supermercado no lo compra por libra, el supermercado lo compra por unidad, por millares. Desmóntame tú esos camiones ahí. ¿Cuántos son? 100.000 millares, 100.000 unidades. Ah, ok, págasela. La coge fiada a tres, cuatro meses. Hay unos que me dicen que hay uno que compra de contado, la mayoría compran a tres, cuatro meses, entonces vienen y se la quieren vender a uno por libra. Nunca me ha gustado, repito, que jueguen con mi inteligencia. Yo no tengo que andar con una calculadora calculando. No, no, no. Cuando usted me lo puede poner ahí, unidad de plata como lo dice ahí, unidad de rulo, 10 pesos, ya yo sé si lo puedo comprar o no. ¿Cuánto abuso? ¿Cuánto abuso? ¿Cuánto abuso? Aquí me dicen, aquí me dicen, déjame ver, pero que hay un maco, ya que si dice rulo, por unidad, también debe vender el plátano y el guineo por unidad. Hermano, para engañar al enemigo. Lo que pasa ahí es que cuando usted suma y resta, el plátano y el guineo están súper caros por unidad. Y como están por súper caros por unidad, te lo ponen por libra, tú te confundes y tú entras una mano de plátano en el carrito ahí y entras un par de manos de guineo en el carrito y tú no sabes a cómo te salió el guineo. Pero eso solo pasa en un país donde no hay quien no defienda. Esto solo pasa en un país donde hay un supuesto pro-consumidor pero que no hace absolutamente nada porque pro-consumidor cuando va a hacer impresiones, ¿qué hace pro-consumidor? Avisa. Ah, viene el Black Friday. Vamos a impresionar que todo camine bien. Usted no tiene que avisarle a nadie. Pro-consumidor debe notificar a cada uno de los supermercados. Es más, pro-consumidor es lo que tiene que poner un anuncio en una página. A partir del lunes autorizamos y ordenamos a todos los supermercados del país que deben vender el plátano y el guineo por unidad, no por libra. Entonces ahí después del lunes comienzan a hacer la visita al supermercado. ¿A qué lo encontraron? Un millón de pesos de multa. Un millón de pesos de multa. y cuando haya consecuencias y cuando haya consecuencias otro chivo va a cantar. ¿Otro chivo qué se dice? Otro gallo. Otro gallo yo creo que... Vamos a una pausa comercial y regresamos en breve. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!